El pasado sábado 9 y domingo 10 de diciembre, la Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el campeonato centroamericano U13 y U15 en las instalaciones del estadio Jorge Mágico González y CAATFA, Comando de Apoyo de Transmisiones a la Fuerza Armada de El Salvador, todo realizado en la capital, San Salvador. Se contó con una cuota de 144 atletas, 70 del género femenino y 74 del género masculino, pertenecientes a seis países del Istmo Centroamericano, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los atletas de la categoría U13, tanto femenino como masculino, realizaron la combinada de marcha, la cual incluye los 800 metros marcha y 3.000 metros marcha, y el pentatlón, el cual incluye cinco eventos, 60 metros planos, salto de altura, lanzamiento de pelota, salto de longitud, y 1.000 metros planos. En conjunto, dos atletas del género femenino y dos atletas del género masculino de la categoría U13, realizaron los relevos 4 por 100 metros. Los atletas de la categoría U15, tanto femenino como masculino, realizaron nueve eventos, los cuales son el heptatlón, siete eventos en conjunto durante las cuatro jornadas de competencia, combinada de marcha, combinada de medio fondo, combinada de lanzamientos, combinada de saltos horizontales, combinada de saltos verticales, combinada de velocidad, y en conjunto tanto género femenino como masculino, relevo mixto de marcha y relevo mixto 4 por 100 metros. Al finalizar las pruebas combinadas durante las cuatro jornadas de competencia, se hace la sumatoria de puntos para sacar el campeón segundo lugar y tercer lugar, tanto por categoría U15 como absoluto, se corona Costa Rica como campeón de la categoría U13 con 100 puntos, seguido de Guatemala en segunda posición con 62 puntos y en tercer lugar, El Salvador con 60 puntos. En la categoría U15, en primer lugar se encuentra Costa Rica con 209 puntos, en segundo lugar, El Salvador con 98 puntos y tercer lugar, Guatemala con 81 puntos. Y al finalizar el trofeo de campeón absoluto, se lo lleva Costa Rica con 10 puntos en total al haber ganado la primera posición de la categoría U13 y U15. En segundo lugar, empatados El Salvador y Guatemala con 4 puntos, al haber conseguido los trofeos de segundo y tercer lugar correspondientes a la categoría U13 y U15. Los invitamos a visitar la página de atletismoelsalvador.repsis para que puedan ver los resultados por atleta o por evento. También en nuestra fanpage de Facebook, atletismoelsalvador.repsis para que puedan acceder a todas las fotografías del evento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, Blanca! En segundo lugar, tenemos 3 grupos de coca más fácil de seguir. Y aquí es el evento de 1552 puntos por el año. ¡Vamos, Blanca! ¡Mora, mía, guapa! ¡250 metros! ¡Vamos, Blanca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fabián! ¡Andrea Castillo, Vida Cataluña! ¡Vamos! 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 Arrancan los 300 metros planos en el segundo evento de la combinada de saltos verticales y rápidamente observar a Joan José Agüero de Costa Rica al frente de la prueba por el interior de la pista también el hongureño Jonathan Zajizquidón volviéndose rápidamente pero es extraoficialmente a Joan José Agüero de Costa Rica ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quedernos muy felices, los primeros equipos de Salvaro, Sebastián Fernández. Arrancan los 300 metros de la combinada de saltos verticales. Los primeros 100 metros de competencia. Tomando la delantera, la representante de Costa Rica, Leslie Mayela Espinosa. Respondiendo con 100 metros por recorrer el Salvador, Lucía Marinero. De Lucía Marinero, que aquí en su casa, liderando este evento de 300 metros, que es parte de la combinada de saltos verticales. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al curso de Libra! Últimos trescientos cincuenta metros para culminar el Quintacón. Últimos cien metros de competencia, Nicaragua, Nicaragua. Ronaldo Rodríguez, seguido de Ousmane Montremont. Con el ciento noventa y ocho, Fernando, competencia de Honduras, Densel Elius Salazar. De Costa Rica con el ciento setenta y nueve, Steven Martínez. Con el ciento setenta y ocho, líder del evento Andrés Núñez. Seguido por el salvadoreño, con el ciento veintinueve, Jorge Pineda. Cerrado también con el ciento treinta y cuatro de Salvador, Oscar Omar Flatero. Y cerrado por Costa Rica. Con el ciento ochenta y ciento ochenta y uno, Sebastián Boteca y Demián López. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! punto cuatro,タitavo España! bienvenido, combinada, Nayeli Hernández de El Salvador, 679, Alizón Murillo de Honduras, 729, Fergie Santamaría de Pantacito, y el costarricense, con los del 185, Lino José González. Lino José González, 729, Fergie Santamaría de Pantacito, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 un punto de vista 1,2,8,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0. Y cubrirá su participación en este centro de mercado y el tercero de esta sectoría, su preso 15. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está María Magdalena! ¡Vamos!